En México no tenemos suficientes policías locales, de hecho contamos con un solo elemento por cada mil habitantes, cuando la ONU establece al menos 1.8 por cada mil habitantes. En el ámbito nacional, hasta 2021 contábamos con 385 mil policías preventivos estatales y municipales, de tal suerte que necesitaríamos disponer de 100 mil elementos más para cumplir con el estándar internacional. La policía municipal, la más próxima a la población, cuenta con apenas 1.14 policías por cada 100 mil habitantes. A la escasez de elementos se suma el retiro de recursos económicos de la Federación, grave si consideramos que la mayoría de los delitos de alto impacto sigue en ascenso. Un informe de Causa en Común documenta la cancelación de recursos al fondo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, conocido como Fortaseg, con lo que se anulan las posibilidades de mejorar las condiciones laborales, salariales y de servicios del personal. Las policías son sometidos a jornadas extenuantes y a un estrés extremo que afecta su estado de salud, mismos que no se ven recompensados a nivel salarial, pues el sueldo que perciben es muy disparo en cada una de las 32 entidades federativas del país. Estamos entrando en un círculo vicioso. En lugar de proteger a nuestros policías, cuidarlos, pagarles mejor, profesionalizarlos bien, lo que se está haciendo es que los están dejando a un lado a pesar de que la ley dice lo contrario. Una encuesta de Gallup reveló en 2020 que en Latinoamérica ocupamos el penúltimo lugar en confianza de la población en sus policías. Por algo será mal pagadas, sin estímulos económicos ni capacitación adecuada, tampoco protección institucional. Y así operan nuestras policías locales en México. Mega Noticias. Gastón García Miranda.